A Nuestra Universidad Alma Mater por Arquitectura y Urbanismo Presente en el aniversario de Nuestra Universidad Nacional de Lagiplano, Puno En la luz de tu dulce mirada, desperto la ilusión en el alma En la luz de tu dulce mirada, desperto la ilusión en el alma Para ti escribo mi canción, eres mi adoración Para ti escribo mi canción, eres mi inspiración Llegaré el día en que tus ojos, mi amor, serán solo para mirarte Llegaré el día en que tu ojos, mi amor, y tus días serán para mí Con mucho cariño para ti Choli, Choli Esas palmitas arquitectura Música Llegaré el día en que tu dulce mirada, desperto la ilusión en el alma La luz de tu dulce mirada, desperto la ilusión en el alma Para ti escribo mi canción, eres mi adoración Para ti escribo mi canción, eres mi inspiración Llegaré el día en que tus ojos, mi amor, serán solo para mirarte Llegaré el día en que al fin tu amor, mi destino será para mí Con amor para ti, arquitectura y urbanismo Llegaré el día en que tu dulce mirada, desperto la ilusión en el alma Música